Música Masaya es patrimonio cultural y es capital del folclore nicaragüense, conocida por albergar no solo artesanos, sino también a grandes bailarines de la música que nos identifica. Música Fue en 1834 que en el histórico barrio de Monimbó nace el elegante y tradicional Baile de Negras. Música Estos bailes dan la vida porque el varón que va representando a una mujer tiene que ser el papel principal. Va a enamorar al viejo español. Esta tradición viene de los españoles con nuestros indígenas. Los españoles traían comercio de todo, vestidos, plumas que iban para la India, ¿verdad? Entonces, como no traían damas, pero sí trajeron esclavos. Entonces, para hacer sus tertulias, vistieron a los esclavos de mujeres. Entonces, los indígenas miraron esa fiesta que hacían, las tertulias que hacían los españoles. Entonces, el indígena hizo una burla al español. Música Fueron los rostros primeros pintados en negro. Después fue la máscara negra de madera de huachipilín. Y en la actualidad tenemos la máscara de sedazo que ha venido a pernoctar en estas danzas, en estas expresiones. Música Música Son dos hombres los que participan del baile. Con costosos vestidos y elegantes trajes, bailan al son de las marimbas como es la tradición, misma que con los años ha evolucionado. Música Y la máscara que es la que representa todas las danzas de Masaya, del baile de las hinditas, el baile de húngara, baile de negra, baile de los diablitos, los aguisotes, el toro de nado, y un sinnúmero de expresiones populares folclóricas que representan la identidad y la idiosincrasia del pueblo nativo de Masaya de Monimbó. Música El baile de negras en la actualidad es un baile que tiene mucha elegancia, mucha delicadeza, es interpretada por dos varones, es una única danza que tiene estos contextos, también como el baile de los diablitos que es interpretado, es ejecutado por varones. Y tenemos un sinnúmero de zones y jarabes folclóricos que son ejecutados por la marimba. Música Música Durante años diseñadores de Masaya se han destacado por confeccionar trajes de negras previo a la llegada de la celebración del toro venado, la que se da con las festividades en honor a San Jerónimo. Marvin Pérez no solo los confecciona, también es bailarín y tradicionalista. Estos bailes van representando algún país específico que ellos requieren representar en su bailada que hacen en noviembre. Estos bailes se dan en el mes de noviembre dedicado a San Jerónimo. Y el Domingo de Apante que es el cierre fundamental de las fiestas patronales de Masaya. Con características muy importantes porque se dice la elegancia porque un hombre va representando a una mujer en el vestido, en el bailado y la elegancia que tiene en las expresiones fundamentales de una mujer. Música Alfonso Pascua es un reconocido diseñador a nivel nacional por confeccionar trajes de fantasía y el toque que da a cada uno de estos tiene algo especial. Los bailes de negras no es brillo, es creatividad, es pluma, o sea todo tiene que ver también en los accesorios dependiendo el diseño que lleven. Si es un diseño bastante artesanal pues tenemos que utilizar elementos artesanales. Entonces que a veces trabajamos con el yute, trabajamos con palma, trabajamos con cabuya. Hay trajes como más con brillo que se trabaja con pedrería, con lentejuela. Entonces todo tiene que ver, entonces todos esos detalles se vienen viendo con tiempo porque es costoso. Entonces lo venimos viendo con tiempo y vamos eligiendo el tipo de material que le vamos a poner a cada vestuario. Música 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 ¿Por qué te apasiona? La verdad es de que me apasiona y pienso y creo de que uno lo trae desde la sangre de niño porque todo Masaya es bailarín aquí en Masaya, la verdad. Música Este próximo sábado 5 de diciembre el baile de negras, las negras, saldrán a protestar por las calles de Masaya debido a la pérdida de estilos y costumbre en Instagram. Música Lo cierto es que el baile de negras es hoy en día uno de los bailes con los trajes más elegantes y llamativos que engalanan a la gran Masaya. Música 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 Música